Las inteligencias más avesadas de nuestro país, los medios de comunicación y periodistas, y junto con ellos millones de mexicanos, vemos cómo día con día, desde el gobierno de la República y su partido, se lanza una gran ofensiva y avanzan así en contra de la democracia. La concentración del poder en un solo hombre, los aplausos sistemáticos que busca siempre tener, las decisiones unidireccionales que también buscan acabar o socavar con la discusión en el Congreso. Estas arengas en contra de los órganos autónomos y de gobierno, que son por definición del contrapeso de este poder presidencial y los ataques, por supuesto, a los medios de comunicación que le critican, siempre así para él con fines sabiesos, son algunos de los signos, junto con la persecución política, ominosos de estos actos de gobierno atentatorios contra la democracia. Pero también esta actitud del gobierno tiene a sus cómplices. Son aquellas rémoras del oficialismo priista mexicano que ahora también se expresan como haciéndoselas pasar así como árbitros, como los equilibrados, cuando en realidad los huevos ni los tibios, a los que ellos pertenecen en efecto, siempre con esta idea del cálculo. Y claro, hay que sacar ventaja al respecto de ello con jugosos contratos, porque así es como han vivido de manera personal. Por ejemplo, tú, Gabriel Guerra, que el día de hoy te diriges en el periódico y de universal, a la resistencia de la que yo también, por supuesto, formo parte y de la que aludes o dices que es un grupo minoritario que solo hace ruido en medio de la confrontación política y del riesgo, quiero decirte, del retroceso de la democracia que está comandando y dirigiendo el gobierno de la República. Personajes como tú son, por supuesto, rémoras del oficialismo viejo y nuevo que buscan sacar rajatabla y no enfrentar precisamente estos riesgos en contra de la democracia.